2.37 AM, estamos saliendo para la excursión. Acá se va a formar una caravana de los buses y va a estar custodiado por el ejército. Entonces yo me lo habían contado algunos amigos que vinieron y lectores también en el blog, de que es algo normal. Mirá, ya dejó de hasta las 2 de la mañana. Estamos justo en una parada técnica. Esas luces, no sé qué son. Ya da un rato de salir el sol. Confidental, que forma parte del Sahara. A dos kilómetros más adelante pasaremos. Pasaremos. 7.15, llegamos al lugar lleno, obviamente, de buses. Es lleno, es lleno. Es lleno, es lleno. Acá va a apelar la postura de rey. O sea, la construcción de esto es sorprendente porque se hizo en la misma montaña. Está todo tallado en la misma montaña. Pero ¿cuál es el tema? Eso no estaba acá. Esto estaba 60 metros más abajo porque acá se hizo una represa. la ventaja de que son las 7.45 es que no hace tanto calor, solo hay 28 grados. Y también, quizás, supongo, pero estar al lado de la represa, como que tenemos un poco más... Más liviano todo. Ya justo hay brisa y en el resto del lugar no había brisa. O si había un calor estorprendido. Hay gente tonta. O sea, ya vimos ayer, vio ayer que hay gente que saca con flash al atardecer. Pero bueno, acá te dicen porque el flash degrada las pinturas, degrada todo acá en este... Esto que es tan viejo, tan viejo. Arruina las fotos. O sea, no usen flash. Flash usa para muy pocas cosas. No flash. Pégale, por favor, te pido. Pégale, pégale. Me están trayendo un té acá, mira. todo todo esto movieron todo esto lo que nos contaban es que hay una represa si mal no recuerdo el lago tiene 500 kilómetros de largo de los cuales 350 están en egipto y 150 en sudán el lado del templo coca-cola como siempre hice el día como punto de encuentro el baño acaban los vendedores dicen no agobiar no agobiar solo ver precios más baratos que carpool acá y mercadona pensando que soy español pero ellos mismos se van convenciendo y dice no agobiar no agobiar un buen regalo entonces estoy en el almuerzo fue la excursión bueno te dejan al menú para la noche que hay que elegirlo para que quede preparado y sepan bien que puede ser pero su sopa ensalada entrada plato principal y postre la verdad este me quedó un vídeo recortó estaba tratando buscar yo cuando me puse a editar varias semanas después encontré que no que había grabado poco porque fue un día muy largo muy largo muy cansador para llegar a bus sin ver que es un lugar increíble maravilloso y que ningún vídeo lo puede hacer puede ser justicia eso porque realmente es un lugar increíble pero si se vio que salimos dos y media la mañana y habremos vuelto para el mediodía para almorzar creo que ese día me quedé ya cansado para empezar a trabajar en los vídeos y evitarlo porque al día siguiente ya volaba el cairo así que queda un día más un vídeo más en esa región para después tener la crónica de vuelo hacia el cairo en una tr y después unos días en cairo y en alejandría que alejandría la verdad fue el último día en el viaje de egipto y alejandría me gustó mucho porque tiene otra historia me parece diferente a todos los que es las pirámides las pirámides están en el ante último día si lo quiero aclarar después de eso un viaje abriloche y después en este mismo momento esta parte está siendo grabada en madrid pero justo para dentro de unas semanas